Abrázame Abrázame Y entonces yo te cantaré Mi melodía Que componiendo con amor De día en día Nació de mí Y para ti Esta canción de amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré Un día Donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor 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 Silueta de cristal Que componiendo con amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Amor, amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor